La primera ola de la pandemia de COVID-19 no ha terminado, por el contrario, los casos siguen al alza, advirtió el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Ahora mismo no estamos en la segunda oleada, estamos justo en medio de la primera oleada en todo el mundo. Aún seguimos de lleno en una fase en la que la enfermedad en realidad está en alza, expresó el especialista al señalar que en América del Sur, en el sur de Asia y en otras zonas, los contagios siguen subiendo. En este sentido, indicó que antes de que los países piensen en reactivar la economía, primero necesitan tener material para hacer pruebas suficientes y controlar la expansión de la pandemia, tal como es el caso de Brasil, donde se necesitan mantener las medidas de confinamiento pese a los problemas económicos. Por otra parte, la organización informó que se suspenderán temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina para tratar COVID-19. Esto luego de que un estudio publicado en The Lancet arrojar efectos adversos en pacientes tratados con este fármaco.